Saludos al Jalisco, de puro califas baby. Buena, Ángel Cárdenas, le pega a la porra, se quedó caliente, se quedó caliente Ángel. Vamos tinta, vamos tinta, mi guachi calentano. Casi nada, toca una hoja, una hoja toca. Buen saque tinta, bájese guachi. Buena tinta. ¡Ajá! ¡Qué finta, papá! ¡Qué finta! ¡Qué colmillo, papá! ¡Qué sabrosura! Ustedes pensaban que inventaron el boli en su rancho, pero Taylor Crabb la haciéndome grande. ¡Oh, oh, oh, oh! He got a live one, he got a live one over there, look. Vivo. Vamos a contestar hasta ayer, güey. Ahí era, orange hat. Güey, ahí está, la naranjada, la naranjada. No, 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 estoy viendo, no, estoy viendo, chulada, chulada, ángel, chulada. Estoy viendo. El de naranjada, cachucha naranjada y blanca. Acá a tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, cachucha blanca. Pues, sí. Una pataona. De la cachucha naranjada. A mitad de cancha. Ey, man, se puede compartir. Ya que... Acuérdense que no se puede grabar en vivo. Eso no es en vivo. No es en vivo. No, es para mañana, para... Fue el programa para documentar, para el rato, del boli. Fuera! Y pegó árbol. That's some bullshit, right? That'd be some bullshit. And you know I'd still get followers. I can see. Damn. The reaction, right? The whole reaction of it. Buena tinta. Buena tinta. Buena tinta. No, no. No? No One Piece fans? No. No. No One Piece fans? ¿Tienes mis dedos? No. ¡Eh! ¡Sé! ¡Bien! ¡Ey! ¡Tuvo! ¡Mamé! ¿Por qué? Bueno, tengo una pena como Benito Juárez. ¡Suéltame a Dios! Ahorita le voy a tomar la foto. Una foto ahorita, papá. Espérate. A Benito Juárez. ¡El Benedicto de las Américas, papá! ¡Aquí anda! ¡Oh, man! ¡Castro, back! ¡Papá! ¡No te creas, no te creas! ¡Eh! ¡Aquí dürfen se lame! ¡ser boby! ¡Es allowed! ¡Es allowed! ¡Es allowed! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gash Posque a la commentedline! ¡Vaya! ¡Hey! Acaba de bajar al Taylor Crabb, el maldito Ángel Cárdenas. Hashtag Loche, hashtag Puro Mazatán. Un saludo pa' el zurdo de Long Beach. Un saludo pa' el zurdo de Long Beach. Ojalá que nunca vuelva a verlo, mi vida. Yeah. Lleven la robadora que le se vuelva a verlo. Don't touch that Tom Brady. Yeah, yeah, yeah. Check out my blue eyes. My blue eyes. Yes, papá. ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Yo! ¡Bien! 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 No, pero ¿dónde? Sí, sí, sí. Bueno, van calentando. Ya calentó la tinta. Por fin se quitó esa cachucha ridícula. ¡Bien! 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 Bueno, yo porque traigo una chamarra. ¡Bien! 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh, coche! ¿Qué hago? ¡Buenas, tita! ¡No tiene el score, ¿verdad? 7 a 2, ganando, ¿quién? ¡Oh, shit! ¿La calentana? ¡Oh, damn! ¡Aguas, aguas! ¡A los jugadores, Nico! ¡Aguas a los jugadores! ¡Están allá comadreando! ¡Ya no venías, no! ¡No! ¡Aguas a los jugadores! ¡Aguas a los jugadores! ¡Pues, agarraba! ¡Aguas a los jugadores! ¡Es un jugador de jugadores! Aquí no califica ¡Vaya! ¡Ángel Cárdenas! Sí, 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 pero pues Acaba de ser nombrado El jugador número uno De los Panamericanos El defensa número uno ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, qué fue! ¡Ahí! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No sientes que el palo está muy cortito! ¡Oh, está normal! ¿Está normal? ¿Tré uno? ¿Está normal? Yo pienso que está normal Porque está muy cortito No más que está muy grande Es que está muy grande Es que no se puede estar normal ¡No estoy, está normal! Yo siento que no se puede Bueno, no se puede Bueno, ¡Buenas! ¿Trabajaron ahí? ¿Dicía? 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 ¡Dicía! ¡Dicía! me da frío mis orejitas ahora si bueno vaya 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 tinta tinta vaya buena buena árbol pegó árbol alguien mocha esas ramas callo 7-4 va ganando la calentada 7-4 con este viento más fuera 5-7 vamos viendo como la espuma al equipo de chingguate haciendo lo suyo chingguate Hernández haciendo lo suyo venga bobe buena levantada eso es Taylor Crowe papá pura categoría alguien se llama ay papel de rollo no 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 le estoy echando papá mira mira señor presidente discúlpeme está bien benedicto de las américas perdóneme está bien más mal bueno ahorita que juegues bueno a ver si de verdad está bien mala mía ya no voy a tu rancho no no ya ya ahora si ya no voy a tu rancho ahora si ya capaz me den un una paliza venga 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 ahora si jale mira papaya buena viene ángel viene no viene aquí el Frankie Five Fingers fuera arriba los chinolas un saludo para todos los chinolas no hay ni uno nomás hay nadie ni Frankie ni Güero quieren representar hoy buen saque perro del mal buena chula levantada Frankie Five Fingers papá buena levantada se mayó se mayó ne ne se mueró te fijas que tiene como un segundo en el aire como que se detiene y eso hace ver cuando los los llenos están en el aire como que tiene eso que no sé como no sé si lo entrenas para agarrarlos y sea así como que te pausas ese poquitito en el aire y eso te hace ver buen saque ahora si bueno el rancho quiere ser la suya pero tan grande tan grande se le mueve la patita Team Guate Hernández hay vida aquí Loche y el de República Dominicana Santiago de los Caballeros maybe oh si lo estoy oh shit ni lo había visto madre mía si ya lo vi 5 a 7 buen saque perro perroncísimo el saque papá ni que alegar ni que alegar la tinta está con hojao papá no sabe no sabe qué hacer con su alma no sabe qué hacer bueno saludos a Cárdenas saludos a Ángel Loche a toda la raza ya de Colima Power que de hecho noticias del Ángel va a estar en los cocoteros de Colima junto a su compatriota el Barajas que considera un equipo nuevo que se acaba de formar en la liga grandísima el güero profesional de Mexiboli allá en allá en México Frankie Five Fingers uno de las suyas afuera 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 papá no sé qué está pasando aquí estaban bien seis así quítate MVP seis a siete se están emparejando Team Water Hernández ahora sí chulada vaya tinta vaya tinta buena suavecita chulada papá pero viene hay defensas ay papá eso va aterrizando allá en Florida papá ay Frankie Five Fingers seis a siete cambios seis a siete dando una vuelta seis a siete de cambio y pasó paso papaya sacando bobe sacando bobe esto es el pan bimbo contra las tortillas el pan bimbo contra las tortillas vamos a ver qué sale buena ahora sí el ángel cárdenas chulada papá chulada de puesta venga y no y si la hizo si la hizo cambio cambio vaya 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 seis a siete seis a siete la primera cancha sacando el poderosísimo guabanacense de chinaloya el bobe el camarero el vicepresidente venga para acá bájese guache bájese guache eso es pegar seis a siete buen saque buen saque ángel cárdenas buena y dice que parece que vio un fantasma contra la porra de ángel cárdenas buena bobe cambio 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 perra te gusta chilear quieto quieto oh no 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 mala mía no estoy oh son son las negras son las negras son las negras oh pese pese te pica la gallina ah no no nada que hey pues saque ahora si venga un saludo a neto una saludo pa quien a neto pa neto oh yeah mi amigo neto no ha visto yo no ando buscando no si cuando lo veas dile que le mando un saludo yeah varios varios lo estaba buscando yeah saludos a neto de califas ay baja pa ya mosa que creo que lo mio esta mas grande mira mira no no mames hay que darle la bendicion ya ni modo que va a ser que va a ser que va a ser allá hay la junta allá allá over there sonida buena tinta venga se mayo se mayo vamos tinta baby no pain tinta no pain baby let's go 8 a 6 ganando el team en vivo no en vivo en vivo está permitido transmitir en vivo ahorita por órdenes de concho follow follow north big dog fuck oh she's gonna go by here and not say hi where where did I walk I had no business over there over there ya dejaste tu chamba corto otra vez ya papá break water break water break hey dale hace tanto sol tanto sol para los de carrera nos ocupas neta Pero te ves cool, papá. Te ves cool, eso sí. Cool. Gracias, 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 I love you. Una cubeta corto. ¿Cuál quieres? Para tomar contigo. No, lo que caiga estándar. Ya está, papá. No, pues claro. Mira, vas arriba. Ocho a seis. Papaya. Dos bloqueos. No le hacen nada. Alangi Karnas. El bobe calentando. Acá la tinta flex, don papá. Estás en pasarela. Estás en pasarela, papá. Vamos, papá. Vamos, calienta, bobe. Calienta, bobe. Nueva edición para los tapatillos. Acá el bobe. Y por favor, llévense la tinta también a los tapatillos. Bobe power. Ahora sí, chulada. ¿Qué va a hacer este vato? Ay, papaya. Está pelada la vaca. Está pelada. No se podían calibrar primero, pero ya los blanquitos, el equipo americano se calibró. El ángel como quiera lo está batiendo porque le ponen dos tapes y aún no hace nada. Para mí la diferencia va a ser la cáscara. La cáscara, si el que la perfecciona ahorita es el que va a chingar. Vamos a ver. No mames, güey. No mames, no se peleen. ¿Dónde está el coach? No hay organización. Vamos, tinta. No te preocupes, vamos. Buena tinta, buena tinta. Ahora sí. Ahora sí, Frankie Five Fingers. Ahí tape. ¿Se empareja el juego o no? ¿Se empareja el juego o no? ¡Se empareja! ¡Haga sus apuestas! ¡Haga sus apuestas! ¡Parejo el juego! ¡Haga su 8 a 8! ¡Haga sus apuestas! Tú también hace tanto sol, cocho. ¡Quítate eso! ¡Vaya, vaya! ¡Tráte esos escamachos en el W40! ¡Se empareja la cosa! ¡Haga sus apuestas! Increíblemente, acaba de empatar el equipo americano de Guate. ¿Qué puede ser? Tiene que remontar o tiene que hacer algo el equipo de la calentana. Venga, venga, venga. Ahora sí, ¿qué va a hacer el blanquito? ¡Papaya! ¡No le peguen a Oscar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No pain, baby! ¡No pain! ¡Let's go! Todos tienen que pagar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No corto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I don't know! ¡I don't know about that! ¡Vaya, vaya! ¡Ora sí! ¡Ora sí! ¡Agárrate, papá! ¡Agárrate! ¡Mira! ¡Eso es todo, papá! ¡Dele de comer! ¡Dele de comer a Ángel Power, por favor! ¡Hashtag! ¿Quiere su noche? ¡Su noche! ¡Let's go, baby! ¡No pain! ¡Tinta! ¡Saca todo, papá! ¿No hay bolas corto o qué? ¡No hay bolas! ¡Para esa cancha, Mulberry! ¡Balones, balones! ¿Ahora es una? ¿Oíste? ¿Me regaló una? ¡Ah, sí, claro, claro! ¡El caballero! ¡Cállero! ¡No! ¡Mucho gusto! ¿No quedabas tomando café? ¿No te gustó? ¡Los nervios te controlan, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está pelada, vaca! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Telecrab? ¿Qué va a hacer este vato? ¡Buena, muébe! ¡Ay, ay, tape! ¡No mames, güey! ¡No mames! Están acoplando eso al Mexi-Voli estos blanquitos muy rápidamente. Si no se cuidan, nos pueden conquistar. Viene acá Taylor Crabb sacando. Taylor Crabb, Taylor Crabb. ¡Buen saque! Porque si no me pega la cámara. ¡Vámonos! ¡Supiri-wiri! Todavía se le mueve la patita acá. Frankie Five Fingers. ¡Vamos, tinta! ¡Vamos, tinta! ¡Vamos, tinta! ¡No pain! ¡Shout-out a la raza de Houston! ¡La esa gente de Houston que anda perdida por acá! ¡No sé qué están haciendo! ¡Buen saque! ¡Eso! ¡Ocho a ocho! ¡Hagan sus apuestas! ¡Va pareja en la primera cancha! ¡Ocho a ocho! ¿Están viendo en cámara MVP? ¡Paguen! ¡Paguen! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Va parejo! Pero aquí la tinta tiene el poder de cambiar eso. Tiene el poder, el power, la administración, el coraje, la garra. ¡Sabrosura, papá! ¡Mira eso! ¡Mira! ¿Qué va a hacer Crabb? ¡Pinche güero! ¡Pega al cabrón! ¡Es el poder del mustache! ¡El mustache power! ¡Pinche güero! ¡Baja! ¿Cómo va? ¡Ocho a ocho! ¡Ocho a ocho! ¡No se quiebra el maleficio! ¡La andan 100 o en grande! ¡No me distraigan al jugador, por favor! ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Ven a la defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Pero hay, papá! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Están haciendo la... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Defensa! ¡Venga la defensa! ¡Venga la defensa! ¡Buena! ¡Vamos, Ángel! ¡Ahora sí! ¡Rájele, papá! ¡Rájele! ¡Buena defensa! ¡Vaya, vaya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eje! ¡Pinche fucking tinta! ¡Eres un desgraciado, papá! ¡Eres un animal! ¡Eres una bestia tinta! Por eso te contratamos, papá, una chulada. ¡What's up! ¡No, ya dime, coche! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Hay que ser! ¡Ya, Charly! ¡Ya lo pensaste! ¡Ya lo pensaste! ¡Dele, dele! ¡Cambio! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Vaya por ella! ¡Arbol! ¡Arbol! ¡Ya! ¡Ya lo agarraste! ¡Vamos, Frankie! ¡Ya lo agarraste ahí! ¡Ya lo agarraste ahí! ¡Buen saque! ¡Au, au, au! ¡Aquí tenés agua! ¡Shit! ¡Ya subieron 9 a 8! ¡Por primera vez este partido! ¡Ya subieron 9 a 8! ¡Ganando Team Hernández! ¡Team Guate! ¡Haciendo la verdad! ¡Puro Cedral! ¡Vamos, está la raza del Cedral! ¡Uh, uh, uh! ¿No nadie? ¡Ok! ¡No, pues acá el Hernández! ¡I don't fucking care, papá! ¡Vamos, Frankie! ¡Vaya, vaya! ¡Caliente es el saque, cabrón! ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Qué tal, papá? ¿Cómo anda? ¡Bien, bien! ¿Se pierde? Y ese gato cocina una chulada, papá. Colombiano. Cuando te lleve a Colombia, vas a ver. Vamos a ir con él. Nos lo vamos a secuestrar, güey. Nos vamos a dejar para Colombia. ¡Vamos, cabrones! Buen saque, papá. Ahora sí, la tinta haciendo lo suyo. Ven aquí, Ángel. Dos bloques. ¡Ay, papaya! No, 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 aquí no se permite, gente de Norte Carolina. Por favor, vacúen. Gente de... Me vas a decir que viniste con el chango. Me vas a decir que viniste con el chango, Chepe. Vamos, vamos. ¡10 a 8! No mames, güey. Andan bravos. Tienen que coordinar. Tienen que calibrar este equipo si quieres hacer algo. Let's go. Let's go, Frankie. ¿Quieres aquí le pongo en el frío? Sí, papá, dame la mancha. Están llegando bien parejitos. Vamos, 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 vamos. ¡Saludos a toda la raza de Oquechoby! ¿Qué tal? ¿Están para este coche? Están llegando tarde, pero seguro, papá. Arráncale, le ve un dedo con la mano, le ve un macanazo. ¿Le está dando? Le está dando, papá. A la mujer es el frío. Somos gente tropical y no nos estamos calibrando. Ya ve que siempre los americanos cuando juegan con la selección nacional nos llevan para el frío. Es lo que está pasando ahorita, yo creo. Es lo que está pasando. Sí, pues, con el pinche frío nomás, eh. ¡Oh, shit! ¡Oh, I'm a follow! Vamos, mijo, vamos, mijo. ¿A quién? ¡10 a 8! ¡Es grandote! ¡10 a 8! ¡Oh! ¡Buen saque! ¡Buena chulada le recibe! ¡Viene Frankie Five Fingers! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, vea el saque! ¡Ahora sí! Calibrando el bobe, calibrando el bobe. ¡Buen saque! ¡Ey! 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 ¡Ey, papá! ¡Chulada! ¡Te valga! ¡Ey, saludos! ¿Cómo andas? Este, saludos acá, Frankie, con sentación, con sentación. ¿Ya lo agarraste ahí mismo? Con otro lado, Frankie. ¡Un macanazo! ¡Como quiera ahí va! ¡Se le mueve la patita! ¡Se le mueve la patita! ¡9 a 10! ¡Está bien parejo! ¡Está un punto, dijo alguien Cárdenas! ¡Un punto, no da! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Ey, ace, ace, ace! ¡También a aquel lado! ¡Trae maña, papá! ¡Cocho, se la inventaron! ¡11 a 9! ¡11 a 9! ¡Son dos puntos, cabrón! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Vamos, Team Calentana! ¡De 11 a 1! ¡Vamos, vamos! ¡No pain, baby! ¡No pain! ¡Listo! ¡Di bola, cocho! ¡Buen saque! ¡Buena! ¡Iba a fuerotas! ¡Pero la hicieron buena! ¡Buena! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay! ¡Supiro! ¡12 a 9! ¡Ganando! ¡Vamos, vamos! ¡Team Guate! ¡Team Hernández! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Se les da Frank! ¡Ah, perro! ¡Como quieras! ¡Vamos, Frankie! ¡No pain, baby! ¡Vamos, Frankie! ¡Let's go! ¡Frankie, five fingers! ¡Dónde está la porra! ¡Dónde está la porra de Frankie! ¿O nadie? ¡Ok, gracias! ¡No! ¡Ajalo! ¡Ajá! ¡Pinche vato colmilludo! ¡Colmilludo, men! ¡Qué colmilludo! ¡Neta! ¡Vecino! ¡Sí, se las metan los coches! ¡Aquí tiene que sacar toda la garra, papá! ¡Porque andan con todo quedo blanquitos! ¡El pan bimbo! ¡Anda derrotando las tortillas! ¡Y las arepas! ¡Creo! ¡Son los coches! ¡Ah! ¡Tap security of the world! ¡Tap flight security of the world! ¡A ver, chicoche! La otra vez me daban chingando, no hicieron nada. ¡Así que es la riente! ¡Así, Frankie! ¡Vuela ali un dedo si se puede! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ponte pantalones! ¡No traigo! ¡Quieres unos! ¡A ver si encuentran unos! ¡Frankie, five fingers! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Qué pasó? ¿Está bien, Olaje? ¡Juegala, juegala! ¡Juegala, juegala! ¡Pero para qué? ¡Dejen de jugarla! ¡Si vieron que no marcó! ¡No la dejen de jugar, papá! ¡Si no la marcó! ¡No la dejen de jugar! ¡Oh, shit, man! ¡El balón habla! ¡El balón va a hablar ahorita! ¡El balón exige justicia! ¡El balón habla! ¡El balón habla, papá! ¡El balón exige justicia! ¡Lealtad hacia la ley! ¡La pelota levantada está bien, poniendo! ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Buena, jueves! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Eso! ¡Diezas a doce! ¡Se le mueve la patita! ¡Hay vida, hay vida, papá! ¡No la pierdas de carita! ¡Se taca todo, papá! ¡Te va a tocar eso, yo creo! ¡Lo que sea, te va a tocar! ¡Pero va a estar duro! ¡Yo creo que... ¿No crees? ¡Yo le juego! ¡Eso es toro, papá! ¡Eso es toro! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Viene el balón! ¡Ángel! 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 ¡Bájese, guache! ¡La quiso ingeniar! ¡La quiso ingeniar! ¡Pero mira, el bato! ¡No, no! ¡También se la ingenió! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Ahora sí! ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde está la tinta? ¿Dónde está la tinta? ¡Y ese, Magallor! ¡Sí, Magallor! ¡Ey! ¡Pégalo y pondealo! ¡Gracias así, mamá! ¡A un lado, pues! ¡You got security of the world, papá! ¡Es una vironga! ¡Aquí ocupa otro! ¡Diez a doce! ¡No, no le está más para rectificar! ¡No, no, no! ¡Porque a veces tú estás de mallero! ¡Yo, cuando le jugamos a ver, se puede dar! ¡Y a veces tú estás viendo los... ¡Ay, un maño y uno no ve, güey! ¿Tienes que está bien así o le meto más? ¡A ver, no, para aquello, güey! ¡Cierto! ¡Sí, pero si le meto más! ¡Mira, por ejemplo, mira! Si puedo zoom bien acá para que se vean los cochazos, mira. Pero recortas todo de la cancha. ¡Corre, corto la cancha! ¡Recorta la cancha! ¡Así como lo tenías también! ¡Sí! ¡Ahí, lo voy de para atrás! ¡Ahí, mira, güey! ¡Eh! ¡Por ahí, güey! ¡Ahí tienes! ¡Ahí está toda la línea! ¡Mira línea, güey! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Ponte una fogata! ¡Ahí está la leña! ¡Ahí está la leña! ¡13 a 10! ¡13 a 10! ¡Sacando chingua, Fernández! ¡Hernández! Frenkie, cinco dedos. ¿Ves? ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Vamos, vamos, vamos. Saca, muy perrón tiene Frankie. Ya lo están pidiendo. Exige justicia, el bobe. Viene Frankie Five Fingers. ¡Al baile! ¡Al baile! ¿Cómo van, MVP? 4-10, 4-10. ¿Pero puede score, Cocho? ¿Van 20 o no se va? ¿20 que no se va? Nada, contigo no, Cocho. No, no. Esa familia no, no, no quiero involucrarme ahí. ¡20 que no se va! ¡Ajá! Se la lleva Team Guate Hernández, la primera cancha. La primera cancha se la lleva Team Guate Hernández. No, dije contigo no, Cocho. Yo dije contigo no. Ni en mil años, papá. ¿Qué sangre traen? ¡Chavatos mañosos! ¿Es tregua o no? ¡Tregua! ¡Tregua! ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Baila a la Segunda Cancha, 1-0, ganando Team Calentana. No. No se permite. Sí. Todos graban para YouTube pa'l rato. Ahorita en vivo no se puede grabar nada Fuera 3 a 0 Van recién la calentana papá Se están concentrando como la otra vez Van a dejar quebrada Get him coach Get him coach Get him Vamos 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 You want a beer? You sure? Vamos tinta Que chulada levantada Angel Cárdenas Eso 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 dice por ahí He's alright Taylor's alright That's the man papá He picked up all the old guys Buen saque Su pinche madre Una a tres Ganando la calentana Pero es una a tres Una a tres Buena Frankie five fingers Se mayó Se mayó Dos a tres Se va por la vida rápida esto No están perdonando nada USA 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 Ace 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 USA USA No nobody You want to play Dino next year You two Vamos 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 What's that fucking sauce on me Chulada papayra Venga Angel Cárdenas Ay se le mueve la patita Caparejo Dada sus apuestas Va a cincuenta pa' que lado Va a cincuenta pa' que lado No quieren Esta cancha cincuenta Te apareja la cosa Cincuenta esta cancha No te escucho Vas pa' acá Tres a tres Esta parejo el maleficio Buen saque Buen saque Eso Buena Buena Chiquito USA 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 Que dijo corto Si cochu Vete pa' allá No 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 Todo team aquí papá Todo placa este sombrerudo Ahí le voy los 49ers Coch Vájese Wache Cinco a tres Les están apreciando Todo rancho ¿Dónde está el güero Tiwi Auxilio por favor ¿Dónde está el güero? No cares 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 Noಈautres vamos 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 tres a cinco shout out 83 85 buen saque chulada eso buen saque bobe y el bigotón papá han recio los americanos team usa team guate team hernández haciéndola en grande aquí perro del mal ajá buen saque buena buena ajá cuatro shut up shut up don't mames that's what my hoodie says you know what i'm gonna turn you in you probably stormed the capital all right yeah you probably stormed the capital bro i'm gonna tell i'm gonna report you real quick wet buen saque bobe vamos we'll spray chulada aferra you voted for him man tuyo el amigo ¿Tú? Yeah. I can't even vote. I can't even vote. What do you mean? Cinco a cinco, parejo el maleficio. Hey, allá quieren cerveza. Hey, tú allá están queriendo cerveza. Ven para allá. Déjate. No, no, allá quieren cerveza. Pero, like, only, like, they let all the white people in, you know? Like... What is that? Wait, what movie was that? The Matrix? The Matrix. Yeah. Oh, yeah! That guy must work out. Dumb and dumber. Dumb and dumber. Dumb and dumber. Yeah, yeah. Must work out. Yeah. Seis a cinco. Seis a cinco, la calentando. La calentando. La calentando. La calentando. Arrastra esta culebra. Suave. 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 Chulada. Pégale guache. Dos jugadores. Así lo deja Ángel. Estirados en el piso, papá. Este ya está baleado. Ya está acá, salvia. Sí, señora. ¿Por qué? Le mandaron una cubeta. ¿Cuál señor? Que se la traiga. ¿Cuál señor? Creo que está sentado allá. Creo que es el de chaqueta negra. Ah, sí, gracias. Dile que te haces. El burrito. El burrito. Tu burrito. Tu burrito. No. No. Siete a cinco. Siete a cinco. Ya están calentando la calentana. Hola, ¿qué pasó? Listen. Sometimes, man. Sometimes, man. Va, suave. Suave, qué chulada. Venga acá, Ángel. Eso. Pégale, no bache. ¿Qué va a hacer, Crab? Mira, chulada Crab. Venga acá. Ahora sí, la pide Ángel. La pide. No, la tinta. ¡La tinta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tinta! 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 ¡Pura República Dominicana! ¡No mames güey! ¡No mames! I didn't know you played cancha. ¡Quintinche fucking tinta! Dijeron libre, Cocho! Dijeron libre. ¡Si! Pero la hice bien, güey. ¿Que todo? Si, pero... Si, yo estoy jugando. Willy watch this guy. Vamos, vamos, vamos. buen saque 7 a 5 ganando la calentana cambia cambia no pain baby no pain buen saque buena levantada entraban aquí el bigotón buena tinta pero pegó árbol McDonald's this guy sorry buena let's go baby hey 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 no le pegan a la porra Charles Charles how are you not cold bro how are you not cold who's talking all that nonsense ow okay I need cobijas on cobijas and I do not cold buen saque no le pegan a Wattie sacando Ángel Cárdenas de tanto sacador Ángel y creo está comandando el equipo buena y va ah afuera papá la tinta C mayor C mayor C mayor C mayor C mayor está chiquitito el guache está chiquitito pinche frío cabrón todo de California que se lo trajeron chato gang va que sí te gusta eso va que sí desde Califas le vas a San Francisco coche cómo no buena hilo 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 fue hilo fue hilo así te gusta así te gusta que te agarren ajá saludos al concho puro arroyo seco puro Michoacán concepción de nova a perro 7 a 6 7 a 6 tu aplagate hola 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 agu oh no 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 puro Fort me to this motherfucker vámonos pícala papaya 7 a 6 ok pichón we saw you get out of the camera jaja perro no nada tu de este coche que está acá buena levantada tinta ya ya marcó las redes las redes bueno buena que ese coche quien es ese coche que está allá quien es Concho That's Team Concho More Damn More buenos We're coming back cabrón Yeah you never left Trying to take over Texas You're trying to take over Texas again We're trying to get Houston back Okay Sam Houston Okay Sam Houston We're trying to get Houston back Huh? That's the coche Who is this? Why do you think that You don't want to play? I'm telling you You don't want to play You don't want to play Oh Fucking Dirk Nowinski Dirk Nowinski Hey Wembley Wembley What's up Wembley? What's up Wembley? Just a little bit Just a little bit Just a little bit Just a little bit Oh you're fine He said everyone's like Yeah 7-7 Deben sus apuestas Buen saque Buen saque Buena Everything In the comments What do you want to do? What do you want to do? What a ball of coches Yeah I got it Come on That was a triple That was like a triple That was like a triple Team white but that was a triple This is like a roll Huh? Yeah That was like a roll So if You can touch If it went on both If it went on both That's fine But it went Too big But like on an over Thing If it's simultaneous If it If it's all If you're blocking The button Is a dead one So basically If you're a screen He buys your shoes Oh you need a hotel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Adele was unready? Mira. Cody. Cody. Put the half in. Put the half in. In. 18 inches. 12 a 7 12 a 7 se le mueve la patita en la calentana ¡Bove! ¡Buena! ¡Ey! 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 13 a 7, papá ¡Qué vuelta, papá! ¡La escalenta! ¡La porra de la escalentana! ¡Bú! ¡Bú! ¡Brujo, guate! ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Ángel Cárdenas, papá! ¡Block party, baby! ¡Block party! ¡Block party! ¡Vamos! ¡13 a 8! ¿Quién está jugando, güey? ¿Quién está jugando? ¡Ah, Smith, playa! ¡No touch, right? ¡Franquí, five fingers, baby! ¡Franquí, five fingers, baby! ¡Bone all the way! ¡Buena, buena, buena! Viene Ángel Cárdenas Pero por qué no le tapa Ay, cocho Hay baile Veinte no se va Veinte no se va No, cocho Veinte que no se va Ahora, ahora Es cocho, bueno Es nero de Guerrero el cocho Veinte que no se va Brujos Stay aggressive, guys Come on, stay aggressive We haven't lost a kid, come on Stay aggressive, eh Hey, how's that Let's go, guys Thank you for the effort, guys He's looking at us He's looking at us He's looking at us Veinte que no se va Okay He's looking at us, guys Se llamaba No quisieron ganar dinero Se la lleva entonces I gotta check the battery I gotta check the battery On this Yeah We're going to get We're going to get We're going to get We're going to get So I do the clothes for this Mark, post this right here He tags me La tercera y ultima Whoa You okay? Now you're cold Now you're cold Now you're cold Now you're cold No, no I think she's going to But I'm going to get See you soon See you soon One, one Because that's all Sublimation shit That's important to me That's That's Make it importante Para your Piche lobster That's That's Important to me The lobster, man Yeah, the lobster How did you go Get a lobster It's Florida It's a beach Okay There's dolphins Where are you from? Indiana? What's the fucking Masqueria Blue J I'm from Houston I'm from Houston I am And what do you got From Houston What? One moon I'm mad Is that your fucking Is that your fucking Masqueria Travis Scott Mike Jones I like that Bumby Slim Thug Lil Flip Paul Wall What else you want to do Beyonce What you got from Florida Besides the Beyonce tour Yeah Ya pues Ya pues Es Tres 39 Treavor Treavor No, Treavor Treavor 37 Hey dude, those serves aren't going to work They might open hands Has to be the leggings y cuando y 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 Pichón A movimiento al brazo Pichón, a movimiento 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 Pichón, Pichón, a movimiento 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 Buena, buena, buena Crab Buena, papá Se la están viendo pelada 6 a 3 6 a 3 Perdiendo Los americanos Perdiendo el pan bimbo Bien abierto, papá ¿Por qué no estás emocionado por los white people? ¡Wow! That's so racist, man I love white people Ya salió, mierda ¿Estás reclamando? Más para atrás, jefe, más para atrás Más para atrás, más para atrás ¡A la puta! ¡Ey! 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 ¡Dame, man! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? No te salgas por la vida, cabrón 3 a 6 3 a 6 ¿Ya mañana nos va a subir o qué corto? Mañana nos va a subir No nos permitió grabar ¿Quién se mayó? ¿Quién se mayó? Vamos, cabrón ¿Quién se mayó? ¿Quién se mayó? ¿Quién se mayó? ganando el equipo ganando el equipo d de la calentana haciendo la grande tiene que sacar toda la casta los crados porque si no se los va a cargar payaso tapate la cara tinta ace 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 una salud para la cancha del gallo de 7 en georgia que este coche no manda saludos porque no le han comprado una cubeta exacto no te atreves si los hilos vamos a mandar un saludo a toda la raza sacan el burro charlie seca bien herido bien herido bien herido buena 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 va herido ya me lo vergueron cambio 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 primo aquí estamos aquí estamos en texas siéndole en grande dice el corto subele burro subele 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 una vez fui para la cancha donde se la jugaba el guate no nos viste a mí y al charlie no te acuerdas que vamos a charlie no fuiste bueno ya está pagado ahorita Sí, juegan más o menos, juegan con un misionero. Sí, sí. Se distraen al pichón del revés. 5 o 4. ¿El pichón es el otro? Sí, el otro, sí. ¿Cuál es el dueño de la cancha? ¿Cuál? Oh, sí, el este, el Hernández. Sí, sí, es el dueño. ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas! Sí, mero, muchachos. Inteligente, inteligente, sí, mero. Buen rescate, quesitos, mero. Para otra te llevas de encuentro al MVP. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Oh, ¿dónde está la cancha? No está, no está la cancha, no está la cancha. ¡Ey, ey, ey! ¡No está, güey, no está! ¿Cuánto es, güey? ¿3? ¡Ey, 300, güey! ¡Ya está, pa! No hay pedo, no hay pedo, no te lo pegamos Tú sigue, que sí, mientras siguen subiendo No le hace Atrás No le cerró No le alcanzó a cerrar Vamos, vamos Ace, Ace Come on Eminem, calm down Eminem ¿El torneo? ¿Aquí hay que le paguen los torneos? ¿Cuánto te di? Buena, buena, tranquilo, espérate, espérate Dale, dale Nah, güey Buen ángel La hizo buena, la hizo buena El ángel Lo hizo muy buena 4 a 7 Vamos arriba, la calentana va arriba Muchachos Aquí estamos en vivo I got a backup to get you on one frame, concha ¡Dum! si la tinta es de la tinta el famoso tinta le dicen el ericen por el corto no quiso pagar el viaje del ericen es que este güey le quiere pagar para abajo le pega las manos le quiere pagar para abajo a las manos dile a la mano franqui no más no le bajes le sacan el mero león se agarró está aterrizando allá en el aeropuerto de austin tranquilo no pasa nada no pasa nada agarra en agua agarra en agua agarra en agua agarra en agua el equipo recuerde que pierda será eliminado en jaren caliente en jaren caliente no hay segunda chance no hay segunda chance no estás en el torneo de corto no estás en el torneo de corto no no el señor de la C el señor de la C por favor mucha gente dice que es señor de la C porque es culo pero eso es el torneo jajaja 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 va para atrás güey eso se emparejo el magnificio se emparejo se emparejo se emparejo hagan sus apuestas agua 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 tranquilo cerveza que quieren cerveza peliculo cerveza agua vamos trarto une el интерmom si no pasa nada ee i y le los de la 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 ¡Gracias! 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 ¡No se en vivo! ¡No se en vivo! ¡Ay! Ok, van 8 a 7. ¡Gracias! Van 8 a 7. ¡No! ¡Mames! ¡Queremos un ace! ¡Queremos un ace! ¡Ace! ¡Otro 100 pesos! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡No, no! ¡Con que sea el ace! ¡Vale! ¡Besos! ¡Besos! ¡Uh! 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 ¿Qué se llama el bar que esta aquí cerca de Concho el dueño? ¡Que está el dueño del bar! ¡Que bailan por 5 pesos o 20 pesos! ¡Porque sea! ¿Y Concho el dueño? ¡Está cerca de aquí! ¡Ya no sé si es dueño o es socio! No sé que Concho tú tienes que ver con un bar aquí. ¿Debe ser en Las Vegas? está en Las Vegas, está alto el edificio, adentro, tiene barras de pool y toda la madre está al lado de una curva, es Las Vegas, lleva por un perro ahí en el rancho ¿Por qué? ¿Por las Bullers? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya te burlaste? No, nunca me he usado las cantinas también Quiero una cantina de mala muerte por favor ¿Sí? Quiero una buena Ahí está, se quita el... el S que viene, se quita el puerto Está igual de lejos No, Vito, la jugadona aquí se llama el puerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el rancho En el rancho Ahí el colombiano ¿Qué pasó con Sanders? No, no, la vida ahorita la vamos a agarrar que el minuto 151 A vos, a vos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí en el Comfort Inn en frente de Guadalajara? ¿Aquí en el Barstrap? Sí, Barstrap ¿Por qué dije? ¿Puedo entrar aquí para...? Porque si me pongo un pedo aquí pues no me quiero ir a dormir Yo entonces la agarraba ya en la calle 6 ¡Ay, Ángel! ¡Oh, 12! ¡No! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10 a 7! ¡10 a 7! ¡10 a 7! ¡Water Break! ¡Water Break! ¿Tampoco pueden hacer cambios? Sí pues ¡U.S.A.! ¡U.S.A.! ¡U.S.A! 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 ¡Salud para la raza del Cedral San Luis Potosí! ¡A huevo papá! ¡Vamos para allá! ¡Salud para la raza del Cedral San Luis Potosí! ¡Ahí está el chico! ¿El chico te lo viste para allá? Sí, acá nos mandan a México ¡Ahí! ¡A huevo papá! ¡Va! ¿Viste? Vamos aěn qué rastro recientes. ¿Veje párreča el poquete? ¡Pues doy poquete! ¡A huevo papá! ¡Pues doy poquete poquete! ¡A huevo papá! ¡Que te va a dar apuntary! ¡También chocolate! ¡Eh... ¡Ehh! ¿Es el arroz? ¡Holio! ¡U.S.A. ¡Mu.S.A. de pata poquete! ¡Ehh! ¡U.S.A. Saludos para la raza del Cedral San Luis Potosí! ¡Hol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un contrincante así no se viene enfrentado! ¡Dos horas, Dios, jugando! ¡Dos horas, papá! ¡Cállate, güey! ¡Bájese, güache! ¡Lo único que nos puede salvar es el agua! ¡Ay, no, ni eso! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ni eso, papá! ¿Por qué ni eso? ¡Si se viene, cómo juega? ¡No, van a jugar jugando! ¡A hui, güey! ¡A hui, güey, papá! ¡Con agua! ¡Con todo el agua! ¡Sí! ¡12 a 7! ¡Se le está oscureciendo a la calentana, papá! ¡No saben qué hacer! ¡Hay tiros de desesperación! ¡Hay patadas de ahogado! ¡La gente es nerviosos, los consume! ¡Quítate tú! ¿Y el piñeta viene con ellos? ¿Con piñetas? ¿Quién? ¿Cómo dicen ese güey de California? ¿El pichón? ¿El pichón? Ya, no, eh, está con otro que más. ¿Entonces ellos a quién nos traen? ¿Le cambian? A otro coche, por ahí, un güey que está para allá. Ahí estaba chiquito. ¿Cómo no hacer cambio? ¿Y el pichón? ¿Y el pichón? ¿Y el pichón? ¿Y el pichón? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ejejeje! ¡Están levantadas! ¡Ejeje! ¡Crece! ¡Gracias! saludos para la cancha mancilla hasta planta yorja era porque me tiraron a pichón desde ahorita desde los 9 puntos y yo soy 15 él sabe yo entró pichón hubiera entrado pichón luego desde los 9 puntos les dije que lo metieran de los 9 puntos sí les dije meten a pichón hubiera metido a pichón ya verga ya van 6 puntos abajo la verga está cabrón punto 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 no le pegó a la red de la red de la red está marcando la red mexico 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 no papel no papel no 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 mexico Substitute, substitute. Es lo que hubiera hecho el primo desde luego, desde que llevan 9 points. Ya llegó, ya llegó. La gritarera. Aquí está, aquí está. Ahí está el Chango. No, 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 no. Es sagrada, papá, es sagrada la cámara. Ahí está, ya, ya. Por favor, caballero. Ahí está, ahí está. Dos horas ya llevo grabando, güey. No mames. ¿Qué estoy diciendo, pues? Ya está bueno, está bueno. A 13, a 9, güey. Hey, go sit over in time out. In time out. Fucking life-size Gumby right here. You're a dick, nigga. Hey, kids. Hey. Hey, I thought Black made you look skinnier. PG-13, eh? Oh, sí. Hay niños ahí viendo. No, pero cuando... No, pero cuando... You gonna hit it? Help them up. No, it's for kids. No, it's not for kids. No, it's not for kids. It means being content for kids. Okay. Porque el resto de esto es... ¡Esto, la elga! Ace! 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 Se le mueve la patita Se le mueve Se le mueve Ya ves primo Nico Vamos para arriba Tenía 9 puntos Me diga tu patrón Cuando lo metes Desde que tenía 9 puntos No hizo caso Desde que tenía 9 puntos Que lo metieran A pichón Si y que no levantaron Y pues Y ahora le levantó Le levantó como 3 putazos Ahorita acá también El pichón No life No life No hay que ser No hay que ser Bien herido Bien herido Tuy arriba What the fuck Let's go USA Oh shit I forgot we're in Mexico I forgot Read the room Read the room Read the room That makes you look skinnier Too Thank you I told you Are those corn? At least you're drinking Nicolab Ultra America Oh damn I had a man I was going to kick over The tortuga No sabía que eran a tapar No mame Pa que le va a tirar así Cambia la bola Wey Hey where's your bucky With the knife Oh shit I'm ready bitch You're ready for Christmas I'm ready bitch Hey I'm going to see you Shopping Walmart No mame La neta era para ganar Weyera meto pichón Desde cuando Who that champion Who Who Is that gilded Is that gilded Don't gilded I'm gilded You know why Because it don't stretch back Over your panza I know I know At least I don't show off My chona is like a stripper I don't give a fuck bro I get paid kid Hey Hey I know I know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tom Brady, no Tom Brady. I'm looking for cameras right now. Cameras, you're looking through all the models. Hey, tú tienes el ojo bueno. Yeah. No, I get it, I get it, I get it. Hey, fat lives matter. Yeah. Good job. 1,900. You still got a little bit to learn. You're almost there, but you got a little bit to learn. I'm there, I'm there, I'm there. I'm glad you don't get buttered. I'm glad you don't need it. Ah, pichón. Al de blanco, pichón, al de blanco, viejo. Van 20, que no se va. No, mami, güey. No, no. Ya, 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 ya. ¿Qué, mayor? ¿Qué, mayor? No, déjalo. Hey, sácale el de blanco, güey. No, primo, déjalo. Está sacando bien, pichón. Déjalo, déjalo. Sácale el de blanco, pichón. El de blanco ese, el de blanco, güey. El de blanco, que está afuera. Con dos puntos, ¿qué hagan? No se van a espantar. Buena verga ¡Arriba, arriba! ¡Mames! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Le flocó la mano a la verga Saludos para el maldito cerebral Saludos para el maldito cerebral ¡No, esto tiene el amor de mi vida ya hoy! ¡Uf, papá! Una chula Una hermosura Una belleza No, no Mucho respeto Ahí ve flores ¡Ala! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Let's go, Taylor! ¡You're a fucking hater! ¡C'mon, c'mon, c'mon! ¡Métense, métense, métense! ¡Vamos, vamos, Sanji! ¡I know we got CNN, but I gotta get more white people online! ¡Cuatro a once! ¡Catorce a once! ¡Oh, my God! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! ¡Vamos, vamos! ¡Se llama! ¡Ha sido eliminado! ¡Cancha! ¡La calentada! ¡Ha sido eliminado! Se llamaba Ganan el Acá está Este vato Anda rifando un armadillo Anda rifando un armadillo Se quiere Acá está Shrek Yo, yo, yo Hey, what's up, Crab? How was that game, big dog? High five, baby Fácil No pain, baby Easy peasy Vamos, vamos, vamos What's up, big dog? Words to the crowd What's up, pain? No pain, baby Let's go We're here Tom Brady right there Tom Brady What's going on? Hey, what's up, dog? Words, words, words What's up? No, baby Let's go USA 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 There you go There's like four There's like four fans But yeah, you love it There you go Man, look I told you about this guy's side job I told you about this guy's side job That's what I said Bueno, ya se acabó Pero ya está eliminado rotundamente Salud para el Cedral, papá Eliminado acá a cancha La Calentana Se va para su rancho Ahorita rezamos con la próxima jugada Ahorita rezamos con todo Carl! Hi, Ty,imas Neden